Dios que es el Padre de Cristo Yo he visto que el divino Nazareno Sufriendo el dolor ajeno y al irse del sol la luz Bendijo sobre la cruz el valor de un Padre bueno Bendijo sobre la cruz el valor de un Padre bueno Después que surge el pecado, Adán se marchó con Eva Y ese castigo los lleva a un mundo deshabitado Por aquel tacto formado, nacen dos hijos en pleno Uno tranquilo y sereno, el otro un vil criminal Que hizo cambiar al final, el valor de un Padre bueno Que hizo cambiar al final, el valor de un Padre bueno En este mundo presente, muchos padres han sufrido Por el hijo que ha seguido la ruta del delincuente Enfermos de cuerpo y mente, se lanzan a un vicio lleno De maldad y de veneno, terminando en la prisión Manchando con su actuación, el valor de un Padre bueno Manchando con su actuación, el valor de un Padre bueno